El precandidato del PRI, José Antonio Mide, estuvo en Guadalajara, aprovechó para defender de nuevo la construcción del nuevo aeropuerto de la capital. Que mande esa señal de certeza. Yo creo que los mexicanos lo que hoy requieren, en medio de la mucha incertidumbre que tenemos fuera, es que desde aquí mandemos certeza de que los proyectos habrán de continuar, de que los empleos se van a generar. Vuelve a ser importante que mandemos certeza que ese proyecto va a continuar, pero con una ventaja, como el que voy a ganar soy yo, si el proyecto va a seguir adelante, no tengan dudas. José Antonio Mide aprovechó también para reunirse en privado con Alejandro Fernández. Mide aseguró que son amigos desde cuando era secretario de Desarrollo Social y que a través de la fundación de Alejandro Fernández trabajaron para ayudar a niños de bajos recursos, madres solteras y adultos mayores. Ayer vimos que José Antonio Mide se había reunido en Sinaloa con el campeón Julio César Chávez. Esta reunión provocó que Julio César Chávez recibiera una buena cantidad de críticas en las redes sociales, le dijeron que era un vendido, en fin, lo que suelen decir las redes, pero retador, fajador. Julio César Chávez respondió en su cuenta de Twitter, estamos en un país, así que yo apoyo a quien yo quiera y ustedes a quien quieran, así que no estén chingando. En otro tuit escribió, ya sé con quién me tomé la foto, van a estar otra vez chingando, así que ya saben por mí a dónde se pueden ir. El campeón Julio César Chávez. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.